Hola, muy buenos días. Good morning, everyone. Mi nombre es Erlin Ovando. I am Erlin Ovando. Y estoy muy feliz de poder compartir hoy el mensaje de Dios. And I'm very happy to be able to share God's word with you today. Hay un salmo que es muy difícil de procesar en la Biblia. There's a psalm in the Bible and it's really hard to wrap your mind around. Es un salmo que tal vez, ay, tal vez no quisiéramos que esté ahí. In fact, sometimes it would be awfully nice if it weren't even there. Porque es embarazoso en la vida de David. Because it's an embarrassing moment in the life of David. Y él en el salmo 51 dice esto. In Psalm 51 he says this. Devuélveme el gozo de mi salvación. He says, return the joy of my salvation. Cuando David proclama este salmo. When he gave this psalm. Él acababa de cometer un pecado. Acaba de tomar a la mujer de alguien más. He had just committed a grave sin. He took another man's wife. Y en medio de eso, él hace esta proclama. Devuélveme el gozo, la alegría de la salvación. And in the midst of all that, he says, he makes this proclamation. He says, return, give me back the joy of my salvation. Vean que interesante porque el pasaje dice, devuélvame el gozo o la alegría. No dice, devuélvame la salvación. He doesn't say, return my salvation. He says, the joy, the happiness, the rejoicing of my salvation. Este año particularmente para la iglesia ha sido muy difícil. Y creo que para todos. This has been a hard time for the church, for everyone. Hemos visto como hay menos trabajo, hay más crisis, familiares se han muerto. People don't have work. There's more of a sense of crisis. People have lost loved ones. Tuvimos una serie en la iglesia que era sobre el lamento. We had a whole series of messages here at church about lamentation. Han sido realmente tiempos difíciles y dolorosos. It's been a hard time and it's been painful. Y en medio de esto, Dios me ha dado un mensaje para la iglesia. And in the midst of all this, God has given me a message for the church. David acababa de pecar. Again, David had just committed a serious sin. Y él hace lo que sabe hacer. Y él ve a su amiga, el arpa, o la guitarra. Él empieza a tocar melodías. Y lo que dice es, y quiero tal vez hacerle un poco más expresivo. Él dice, Señor, devuélveme la alegría, el gozo de la salvación. Hoy, yo quiero que esto se selle en su corazón. Y quiero que esto suceda en tu corazón hoy. La iglesia necesita volver a adorar. Volver a lo que sabemos. No importa si es pecado, si es dolor, si es crisis, si es virus. Es momento de volver a la adoración. Yo quiero que usted levante sus manos y ore conmigo. Señor Dios, queremos que hoy tú puedas hablar a nuestro corazón. Conecta esta iglesia al cielo, Dios. Conectanos a ti, a tu Espíritu, Señor. Que el Espíritu nuestro, Señor, sea conectado a ti, Jesús. Que nuestro Espíritu conecte directamente a ti, Señor, Jesús. Señor, le pedimos a nuestra alma que escuche y que reciba para ella. Es el momento de volver a adorar, Señor. Y levantamos nuestras manos, Señor, proclamando que te adoramos. No nos importa lo que pasó. No importa lo que pueda estar pasando. No importa lo que pueda estar pasando. Somos tus adoradores. Tú confías en nosotros. Y mientras nosotros estemos en esta tierra. Y mientras nosotros estemos en esta tierra. No dejaremos que las piedras hablen. Las piedras. No permitirán que las piedras se llaman por nosotros. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una serie que venimos tocando en la iglesia que se llama Esencia. Y el valor del día de hoy es la adoración de entrega. Entonces podríamos empezar preguntando qué es adoración. Hagamos un pequeño ejercicio. ¿Qué pasa o qué piensa usted si yo le digo, adore? Tal vez usted levanta sus manos de una vez, ¿verdad? Y canta, gracias, Señor. Tal vez si te digas de adoración, te levantarías tus manos y un poco de suerte. O toma un pandero y empieza, alabaré, alabaré. O tal vez te levantarías un tamborín y cantar uno de los viejos coros. Pero la adoración es, según definiciones, es dar honra. La definición nos dice que la adoración comienza con honra. Es reverencia. Es una forma, un estilo de vida. Es un encuentro esencial con Dios. Y en Mateo capítulo 6 hay un pasaje que nosotros oramos muy a menudo. Esta oración es muy famosa porque la llamamos el Padre Nuestro. Y en medio de la repetición de la oración, hay un pasaje en el versículo 10 que es impactante. Lo que dice es así, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Por eso el mensaje del día de hoy se llama, haciendo la voluntad del cielo en la tierra. Pero esto nos genera rápidamente una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo es el cielo? ¿Qué pasa en el cielo? Y la Biblia no tiene muchos versículos de cómo es el cielo y qué pasa en el cielo. Pero vamos a ver uno en específico donde se abre ese telón y nos deja ver la gloria que está sucediendo allá. Si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Del 8 al 10 voy a leer primero. Primero voy a leer 8 a 10. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo cántico. Digno, digno eres de recibir el rollo escrito, de romper sus sellos. Porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda etnia, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinará sobre toda la tierra. Revelation 5, starting in verse 8. And when he had taken it, the four living creatures and the 24 elders fell down before the lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people. And they sang a new song saying, you are worthy to take the scroll and to open the seals because you were slain. And with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our Lord. Entonces Juan está viendo, está recibiendo la visión del cielo. Here John is seeing a vision of heaven. Y dice que hay cuatro seres muy raros, chiquillos. And it says that there are four very strange beings. Unos con cara de toro, otro con cara de águila, otro con cara de persona y muchos ojos. One has the face of a bull, one has the face of an eagle, one has the face of a person and they're covered with eyes. Y estos cuatro seres pasan delante de Dios cantando, santo, santo, santo. And they come before God singing holy, holy, holy. Y además hay 24 ancianos alrededor que también le dan adoración y entregan sus coronas delante de Él. There are 24 elders all around who are giving God their worship and presenting their crowns before Him. Imagínense que el próximo domingo invitemos a predicar a uno de esos cuatro. What do you say, next Sunday we invite one of the 24 to come and preach for us. Entonces viene, primero mandamos a los chiquitos a la escuela dominical. We should probably send the kids out to Sunday school first. Entonces entra por esa puerta, y yo creo que se lo imagine. Viene entrando por esa puerta y él viene, santo, 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 santo. Comes in through the door and it's yelling holy, 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 holy. Y uno buenos días y él, santo, santo, santo. Viene la adoración y él sigue en su toque, santo, santo, santo. We start the worship time and he keeps going, holy, 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 holy. Y nosotros le decimos, hey, siervito, buenos anuncios. And we say, you know, it's time for the announcements. Y él sigue en su cosa, santo, santo, santo. He's doing his thing, holy, holy, holy. Y llega el momento del mensaje. It's time for the sermon. Y ahí viene en qué. Guess what he does. Lo cambia. Santo, 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 santo. Holy, 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 holy. Y ya como a las doce y media uno como que, hey, papi. Long about 12.30 you say. El almuercito. Long about 12.30 you say, look, pal, it's lunchtime. En adoración, en adoración, en adoración. He goes on worshiping and worshiping and worshiping. Qué fuerte ver la adoración que pasa en el cielo. It's pretty astonishing to see what worship is like in heaven. Y nosotros oramos, hágase su voluntad en la tierra como pasa en el cielo. And we pray, we say, thy will be done on earth as it is in heaven. Entonces, en un momento, el ser dice, bueno, voy a dejar de decir esto para darle un consejo. Adore a Dios con toda su vida. Con todo su tiempo. Santo, santo, santo. Holy, holy, holy. Eso es muy fuerte para nosotros. ¿A usted le gustaría ser parte de eso? Bueno, qué bien. Pero usted ha leído con detenimiento que los ancianos tienen unas copas. Y en esas copas hay un incienso. Y el incienso es la oración de los santos. Y ese incienso es la oración de los santos. Hace diez minutos orábamos. Y imagínese esa esfera celestial delante del trono de Jesús. Imagínese esa esfera celestial delante del trono de Jesús. Y de una de las copas de uno de los ancianos. Salía un incienso. Y el incienso llenaba ese lugar de adoración. Y cuando se respiraba. Era su oración y la mía. Es tu oración y es mi oración. Adorar es un estilo de vida. Adorar es un estilo de vida. Cuando esto se escribió, usted y yo estábamos ahí. Back when this was written, you and I were there. Juan oraba. Juan sentía las oraciones de los santos. And St. John sensed he could smell the worship of those saints. Comunidad es tiempo de volver a adorar. People, it's time to go back to worship. En una historia super rara, en Juan capítulo 4. There's a very strange story in John chapter 4. Es de Jesús con una mujer, una mujer samaritana. Here Jesus is speaking to a Samaritan woman. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. The Jews and the Samaritans did not get along. Era un saprisa a la liga. Fatal. Kind of like rival ball teams. Y Jesús está en Samaria. Y se encuentra una mujer en un pozo. Y ya hay muchas enseñanzas sobre la mujer y Jesús y qué pasó, etc. Pero yo le quiero dar una, digamos, tal vez, una forma en que, tal vez, tal vez, nunca lo he escuchado. We've heard a lot of instruction about Jesus and the Samaritan woman and a lot of explanations. But I want to share my view, which you may not have heard before. Nosotros somos seres hechos por tres partes. Somos seres tripartitos. We are tripart beings. We're made up of three parts. Tenemos el cuerpito de uno. You have your body. ¿Verdad? Esta pielcita morena es mi cuerpo y esto también. My dark skin. This is my body. That's me. Y luego también tenemos el alma. And then you have a soul. ¿Qué es el alma? What is the soul? El alma es la esencia de usted. That's your very essence. Sus sentimientos, sus emociones, lo que usted ha decidido creer. Your feelings, your emotions, whatever you've decided to believe. Dice el libro de Proverbios en el 23, 7, que usted es todo lo que usted ha decidido creer. Proverbs 23, 7, says that you are everything that you have decided to believe. That's your animus, yourself. In addition to the soul, God placed a spirit. Que no es el Espíritu Santo. It's not the Holy Spirit. ¿Para qué sirve? What good is it? Hay mucha gente que no sabe para qué funciona el Espíritu. A lot of people don't have a very clear idea of what the Spirit does. El Espíritu es la for... es el canal para conectarnos a Dios. This is the channel that connects us to God. Cuando nosotros no nos conectamos por el Espíritu al Espíritu Santo, la señal falla. If we don't connect our spirit to the Holy Spirit, there's a disconnect. Ahora, en el aire hay otros espíritus. In the air, there are other spirits. Cuando usted no se conecta a Dios, su espiritualidad se conecta a otra cosa. If you don't connect to God, your spirituality connects to something else. Y la Iglesia del siglo XXI tiende a ser muy almática, muy del alma. Today's 21st century church tends to be very soul-based. It's very much... focuses on the soul. Pero it's far from being highly spiritual. Ahora, el corazón nuestro es engañoso. Our hearts deceive us. Nos dejamos llevar por emociones. A veces estamos abajo, arriba, abajo, arriba. We get carried away with our feelings. Sometimes I feel good. Sometimes I feel bad. Y por eso muchas veces la vida cristiana fracasa. And this is why so often the Christian life fails. Porque somos muy almáticos. Because we're too soulful. Pero no es malo. Es decir, es que tenemos que aprender a ser seres espirituales. It's not bad. It's just that we have to learn to be spiritual beings. Pablo decía, el hombre natural no entiende lo espiritual de Dios. Paul says the natural man does not understand God's spirit. So let's go back to this story and look at it from a new angle. We're going to think that Jesus here is representing the spirit. Y esta mujer representa al alma. And this Samaritan woman is the soul. Y vamos a ir despacio leyendo cada pasaje para que usted vea cómo actúa nuestra alma. I want to read through it slowly, little by little, so you can see how God works on our spirit, soul rather. Juan capítulo 4, verso 8, comienza así. Dame un poco de agua. So John 4, verse 8, starts out like this. Give me some water. El espíritu le dice al alma, dame. The spirit says to the soul, give me. Es decir, le está poniendo un test, le está poniendo a prueba. It's kind of like the spirit is testing the soul. Y vamos a ver cómo responde el alma, que es súper racional, súper intelectual, que tiene todas las respuestas. Dice el versículo 9. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer, el alma, le respondió. ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? El alma está actuando en su raciocinio. ¿Cómo usted me va a pedir a mí? No, no, eso no se puede. Versículo 10 dice, si supieras lo que Dios puede dar, está poniendo el espíritu, Jesús. Si supieras lo que Dios puede dar, puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. Entonces aquí el espíritu está poniendo en evidencia que nosotros tenemos que pedir agua al espíritu, no al alma. Versículo 13. Todo el que beba esta agua, está hablando Jesús, está hablando el espíritu, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Catorce. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Entonces el alma que es muy emocional, se emociona toda. ¡Uf! ¡Qué chuzo! Y por eso responde en el 15. Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni salga a sacarla de nuevo. Y entonces Jesús le responde así, le tira como, ¿verdad? Ella viene por aquí y Jesús le sale como por San Pedro. Porque él sabe que el alma se emociona. Entonces él le pregunta, le dice él, ve a llamar a tu esposo. Y vuelve acá. Y lo interesante de esto es que los esposos o las esposas, las parejas, siempre son un complemento para nosotros. Y entonces el versículo 17 dice ella, ¿verdad? Porque le salió en curva y ella dice en el 17, no tengo esposo, respondió la mujer. Y entonces dice Jesús, el Espíritu, bien has dicho que no tienes esposo, versículo 18. Es cierto que has tenido cinco, o sea, los ahorraba. Y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. El alma tiende a ser como un barril sin fondo. Y lo queremos llenar, y lo queremos llenar, y lo queremos llenar, pero adivinen qué. Nunca se sacia. Entonces, en este caso, la mujer era con esposos. ¿Con esposos? En otros casos, hoy podríamos decir que son los estudios. El trabajo. El amor por la familia. Y tratamos de llenar un balde sin fondo con cualquier cosa, menos con lo que realmente se llena. Por eso la gente corre, corre. Hoy ocupo un título, hoy ocupo esto, hoy ocupo una casa para ser feliz, hoy ocupo una pareja para ser feliz. Está engañado. O sea, pero ¿está mal eso? No, no está mal, pero somos el pueblo de Dios. Que el mundo viva como le da la gana. Pero nosotros somos llamados a ser seres espirituales. A depender de Dios. Entonces, viene el versículo 23. Después de que tuvieron toda una larga charla. Y entonces, ahora sí entendemos por qué este versículo está ahí. Dice el versículo 23. Jesús dice que el Padre, que sean los que le adoren. Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad. Dios no es hombre ni mujer. Dios es Espíritu. Y ambos, tanto hombres y mujeres, compartimos atributos de Dios. Génesis 1.27 Así que cada uno de nosotros tiene que conectarse al Espíritu de Dios. Pero tenemos que tener una vida espiritual sana. Intimidad. Intimidad. Oración. 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 Pasión. Pasión. Secreto. Y secreto. Eso es lo que nos define como adoradores. Eso es lo que nos define como adoradores. Voy a decirlo una vez más. Voy a decirlo de nuevo. La pasión y la intimidad nos definen como verdaderos adoradores. Y no importa lo que pueda pasar, si hay maridos o no hay maridos, si hay estudios o no hay estudios, si hay casa o no hay casa, porque entonces usted entiende que su vida espiritual no depende de lo que pase alrededor. Su vida espiritual depende de cuánto usted esté conectado a la presencia, al Espíritu Santo de Dios. A Job se le murieron los hijos, y lo primero que hizo fue ir a adorar. Job lost all of his children, they all died, and the first thing he did was go worship God. Daniel was put into the lion's den, and the first thing he did was pray. David peca, y se pone a adorar. David committed a sin, and the first thing he did was pray. Hay una esencia de los hijos y las hijas de Dios, que es la adoración. There's an essence of God's sons and daughters, and that is worship. No me digas que se va a rendir. Don't tell me you're going to give up. Sabe, Jesús ha invertido demasiado en usted. God has invested too much in you. La sangre de su hijo fue puesta en un madero. His son's lifeblood was nailed to the cross. Y él invirtió en usted una resurrección. And he invested resurrection in you. Tiene derecho a sentirse triste y mal. De verdad que sí. Yes, you can feel sad, you can feel bad. Tiene derecho a llorar lo que quiera. You're entitled to cry and weep all you want. Pero no me digas que se va a rendir. But don't tell me you're going to give up. Somos hijos de adoración. We are children of worship. Tenemos que conectarnos a Dios. We must continue connecting to God. Y David lo sabía. And God, and David knew that. Por eso él decía, oh, alma mía. Pero vea, no, él no lo dice así, oh, alma mía. Oh, alma mía. Bendice a Jehová. And this is why he cried out and said, oh, my soul. Él le ordenaba a su alma, le ordenaba. Bendiga a Jehová. No me importa lo que pase. Bendiga a Jehová. He ordered his own soul. No matter what happens, bless the Lord. Esta iglesia, esta comunidad, este mundo está pasado por fuego. This church, this community, this world is going through trial by fire. Es momento de volver a lo que sabemos. Es el momento de adorar. And this is the time to go back to what we know. This is the time to worship. En Joel capítulo 2 hay un versículo muy famoso. Joel chapter 2 has a verse that we're all familiar with. Y es el versículo 2, 28. It's first Joel 2, 28. Una promesa para el futuro. It's a promise for the future. Dice el pasaje. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. It says, and afterward I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Qué súper chuzo. Pretty cool, right? Pero para llegar a eso, tenemos que pasar por pasajes anteriores. Y antes de eso, yo quiero decirle que se piensa que el libro de Joel se escribió después de una temporada de langostas. It is believed that the book of Joel was written right after a swarm of locusts. ¿Qué representan las langostas? Es una plaga horrible. What do locusts represent? This is a terrible pest. A veces hay tantas langostas en el cielo cuando hay una plaga que pueden hacer que el sol desaparezca y se vea solo una nube negra encima de un lugar. The swarm can be so dense that it darkens the sun. All you see is a black cloud over the land. Se comen todas las plantas y contaminan las aguas. They eat everything. They eat all the plants. They contaminate all the water. Y eso hace que la gente no tenga que comer. Which is why people have nothing to eat. Entonces es algo terrible. It's a terrible thing. Ahora bien, piensen esto. Now think about this. Usted tiene una especie de langosta. Un langosta. No sé, es una langosta. Usted lo agarra y nada más lo mata y ya está. Pero ¿cómo hace usted con una plaga? Al principio de año pasé por una situación súper difícil. Que literalmente me destruyó el corazón. Pero no solo vino eso, sino que además vinieron problemas de plata, vino el tiempo de COVID. Hasta tuve un accidente en carro. Y es que a veces, esto me lo dijo mi amigo Aaron Smith. Aaron Smith said to me, you know, Aaron, the enemy wants to see you dead. Es que a veces es muy fácil cuando uno lo lee en la Biblia. Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero cuando le ponen su nombre, se vuelve un poquito más difícil de escuchar. Es que él quiere ver a Noah muerto. Ay, qué feo se siente, ¿verdad? Cuando es él el que quiere Satanás matar. Por eso le llamamos una plaga. Y entonces, ¿cómo, Señor, cómo vamos a adorar si estamos en medio de una plaga? We can say, Lord, how are we supposed to worship when we're in the middle of a plague? Si el sol está apagado. The sun has been covered up. Si no hay comida. There's no food. Todo lo que pasamos en esta época. All the things we've been through recently. ¿Cómo usted quiere que yo adore? ¿Cómo usted quiere que, ay, que venga el Espíritu y que caiga sobre mi carne y que sea un ser espiritual con esto que está pasando? ¿Cómo usted quiere que, ay, que venga el Espíritu y que caiga sobre mi carne y que sea un ser espiritual con esto que está pasando? Pero entonces hay algo que está antes de ese derramar mi Espíritu. En el versículo 24 y 25 dice lo siguiente. Las eras se llenarán de grano. Los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. Yo les compensaría a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. This is Joel 2, 24, a few verses earlier. It says, the threshing floors will be filled with grain. The vats will overflow with new wine and oil. I will repay you for the years the locusts have eaten. The great locust and the young locust, the other locusts, and the locust swarm, my great army that I sent among you. ¿Ha sentido usted la plaga? Have you felt this plague? Dios es un Dios que le encanta restaurar. Pero tiene que creerlo. Dios es un Dios que le gusta restaurar. Pero tienes que creerlo. Dios es un Dios que le gusta restaurar. Él se va a encargar de la restauración de su vida. Y usted se va a encargar de adorarlo a Él. Y usted se va a encargar de adorarlo a Él. Nosotros vamos a adorarlo a Él mientras haya plaga, mientras restaura y cuando venga el derramamiento del Espíritu. Somos la iglesia de Él. Adoradores en Espíritu y en verdad. Para tener una sana adoración le voy a dar tres consejos. Número uno, vuelva la Palabra. Número uno, go back to the Word. Lea la Palabra, estudiela, ámela. Read the Word, study the Word, love the Word. Se supone que ahí Dios nos ha dejado cosas para nosotros. Dios nos ha dejado cosas para nosotros. Tiene que haber amor por ese libro. El Salmo 119 dice que es como miel y que es como una lámpara. Que la suma de toda su Palabra es verdad. Dios nos enseña que también es agua en su Palabra, es agua para nosotros. Tal vez por eso la gente está tan sedienta porque le hace falta comer Biblia, leer Biblia, tomar Biblia. Tal vez por eso la gente está tan hungry y tan sedienta porque necesitan leer la palabra, necesitan comerla y beberla. Pero no se vuelva un sabiondo. No se vuelva un sabiondo. Un orgulloso, una persona que sabe mucho. Pero no seas un no de todo. Vean la diferencia entre Salomón y David. Vean la diferencia entre Salomón y David. Salomón tenía la sabiduría dada por Dios, era el hombre más sabio del mundo. Salomón era el hombre más sabio del mundo. Dios le dio la sabiduría. David era un adorador. Salomón agarra su sabiduría y la desperdicia y hace un montón de cosas. Escribe los proverbios que a mi mamá le encantaría. Es el libro favorito de las mamás, creo yo. Salomón tomó esa sabiduría y lo haces. Él escribió muchas cosas. Él escribió el proverbio. Mi mamá ama los proverbios. Pero vean qué interesante. De David dice que él es el hombre conforme al corazón de Dios. Salomón no dice nada. ¿Entiendes la diferencia? La diferencia le hace la adoración. ¿Qué chivas si sabe mucho de la Biblia? Sin adoración, no es nada. No seamos sabiondos de iglesia. No hay que haber corazón. Tiene que haber corazón. Segundo, entonces, segundo, el primero era conocer y leer Biblia. El segundo es tener pasión. La pasión nos vuelve locos. La pasión significa que nos vamos locos. Imagínese, cuando usted conoce a la chiquilla o el chiquillo que usted ama, usted hace cosas raras. Piense a que cuando falleces en el amor, haces algunas cosas raras. Voy a llevarle pinto para que coma desayuno a las cuatro y media de la mañana. Puedes tomar un gallo pinto para el desayuno a las cuatro o'clock en la mañana. Ok, esa es pasión, que a usted lo mueve a hacer cualquier cosa. Esa es pasión. La pasión te lleva a hacer nada. La pasión movía tanto a la primera iglesia que morir era como, wow, vale por Dios. Si usted pierde la pasión por las cosas, es que de verdad vivir se vuelve aburrido. Hay gente a la que la muerte la sorprende muerta hace rato, ¿verdad? Que cuando usted se le acaban, en los días en la vida, en esta vida terrenal, usted diga, ¡Uy, qué chuzo! ¡Viví bien! Pero usted tiene que darle pasión. La Biblia y la pasión nos van a dar como resultados vidas rectas. No es al revés. A veces nos enfocamos mucho en, viva recto, sea santo, haga esto, obedezca, es así, es así, es así, etc. Tenemos un sistema religioso legal en la Iglesia de Cristo fuertísimo. En la Iglesia de Cristo, tenemos un sistema religioso legal en la Iglesia que es sorprendente de mirar. Pero empieza de adentro para afuera. Es de adentro para afuera. Vean la Iglesia de los 90, qué linda se veía con sus corbatas. Yo era parte de esa iglesia, ¿verdad? Y danzaré, y el paso del meñadito, y todos danzábamos, y un montón de cosas chivas, pero lo cierto es que habían problemas en la casa que no se hablaban. Usted tenía que ser el siervo y la sierva de Dios con la Biblia de seis kilos debajo de su axila. No me diga que no, porque yo lo viví. Yo fui, yo estuve en esa iglesia. Fui parte de los abusos de todos los días ahí metido, ¿verdad? Y muchos servicios, pero poca relación. La pandemia nos tiene que servir para algo. Necesitamos regresar al corazón de Dios. Al Espíritu Santo. Que Él edifique la Iglesia. Él es el que edifica la Iglesia. ¿Quiere consejo? Pídalo al Espíritu Santo. Adore. ¿Quieres consejo? Pídalo al Espíritu Santo. Adore. Por último, quiero contarle una historia. Un misionero estuvo en África muchísimo tiempo. Estuvo traduciendo la Biblia por 40 años en ese continente. Por fin llegó la hora de jubilarse, de pensionarse. Entonces llega al aeropuerto y una demora para agarrar el avión de vuelta a su país. Entonces va al aeropuerto, va a través de todas las procedimientos. Tiene mucho tiempo para entrar al avión para viajar a su propio país. Era un desorden entrar a ese avión. Caos. Era caos, solo para entrar al avión. Entonces, mientras, ¿verdad? Él ya entra, le pregunta a una de las asistentes de vuelo, ¿Por qué hay tanto despelote? Es que en este avión viene un cantante famoso. ¡Qué bueno! Se pasan las horas de vuelo. La gente en el avión empieza a cantar las canciones del tipo. Y el misionero como... De repente, es momento ya de aterrizar en su país. Igual, dos horas para bajar. Entonces, él vuelve a ir por la ventana, hay una alfombra roja para el cantante, un montón de cámaras, micrófonos, gente con papeletas. ¡Te amo! Por fin puede bajarse del avión. Finalmente, está esperando la maleta. Está esperando la maleta. Está esperando la maleta. Y le agarra la enojona con Dios. Y empieza... Cuarenta años, Señor. He dice, ¿40 años, Señor? Sirviéndote allá en ese calor. Y no hay nadie que me venga a recoger. A usted, el creador de los cielos y de la tierra. Nadie vino a recogerme a mí, que era la que le servía a usted. ¿No puede tener a alguien que me venga a recoger después de que te he servido tan mucho? Y a este polo, ¿todo el mundo lo ama? ¿Ni lo conocen? Y a este maleta. Todo el mundo lo ama. No lo han conocido. ¡Qué chicha! Estoy realmente enojada. Y de repente escucho una voz que le dice... Es que todavía no has llegado a casa. Eso es nuestra realidad. Nuestra realidad es que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios. La naturaleza suya y mía es de adoración. Y es que adoramos aquí porque un día la adoraremos a Él viéndole cara a cara. Así que, no importa lo que pueda pasar... Usted y yo tenemos que ser adoración. Con nuestra vida, con nuestra esencia, con nuestros actos. En sus estudios, en su trabajo, en su barrio, donde sea usted es adoración. Dios dice que somos la luz y que somos la sal de este mundo. Y para que la luz brille, el mundo tiene que estar oscuro. Y para que la sal de sabor tiene que estar insípido. Entonces, no podemos pretender ser luz y ser sal si no hay dificultad. Pero nosotros no podemos ser cristianos que solo se manejan por lo que pasa afuera. Tenemos que ser la iglesia que adora en espíritu. Y tenemos que apoyarnos entre nosotros. Ser unidos como el Padre y Jesús lo son. Tener gente alrededor que me recuerde cómo ser cristiano. Esa es la iglesia del Espíritu y de la verdad. Eso es lo que yo quiero que se selle en su corazón. Y eso es lo que yo quiero que se selle en nuestro corazón. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Señor, queremos de verdad escuchar tu voz. No queremos de verdad, no queremos que nos deseches como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Dando vueltas cuarenta años porque no cambiaban su forma de pensar. Yo no quiero que yo ni mi generación sea desechada porque no hicimos lo que teníamos que hacer, Señor. Y si tú nos estás llamando a adoración, Señor, eso lo vamos a hacer. Yo quiero que nos comprometamos delante de Dios y le digamos, Señor, yo quiero ser adorador. Yo quiero reflejar esa vida de pasión contigo. Quiero ser luz y quiero ser sal. Nada más no te olvides de nosotros. Pero no nos olvidemos. Él prometió en Mateo 28 que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los días. Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin de los días. Él no nos ha dejado. Él está incluso en medio de la plaga. Él va a estar en medio de la restauración y en la revelación. Él está pidiendo que nosotros estemos con Él. Que nada, que nada nos separe de la presencia de Dios. Y que nada nos separara de la presencia de Dios. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. 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 Gracias.